Bueno, os queremos enseñar la compra que hemos hecho en Kiwoko. Nos hemos ido de compras en Kiwoko. Oye, ya. Está eufórica, es normal. Mira que puso más churras. Bueno, voy a sacar primero el pollo porque sé que le va a encantar. A Uma le encantan, le encantan los juguetes y los que pitan todavía más. ¡Ay, Ufa! Mira lo que te he comprado. Mira. ¿Quieres? Mira, corre. Ya por el pollo. Corre. Bueno, luego, bueno, como veis el pollo, de goma, súper fácil de morder. Es tan eufórica. Luego compré un dispensador de bolsa porque siempre hacen falta, siempre hacen falta. Sobre todo ella que tiende mucho a colgarse. Uma, no me dejas hacer nada. Es tan eufórica con el pollo. Sobre todo Uma que tiende a colgarse de la correa cuando va de paseo. Ya no sé cuántos dispensadores me ha arrancado con la broma. Entonces digo, voy a comprar uno. Que si no, multan por no llevar bolsa. No me pude resistir a estos lacitos. Sí, Uma, mira qué bonitos, ¿eh? Ahora te pongo uno ahí porque es que no se puede ir por la vida con estos pelos de boca. Uma, mira. Mira la cámara. Uma, enseña tus pelos. Toma. ¿Ves cómo no se puede ir así? ¡Ah! No, perdona, pero es que no se puede ir con esos pelos. Y entonces como estos están tres más monos. Mira qué monos. Ahora te los pongo. Luego te los pongo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más le compré? Bueno, le compré dos juegos de paseo. Bueno, uno queda de corazoncitos así, muy de verano, muy de colores. Porque es que tiene que pegar con su personalidad. Y como ella es tan colorida y tan simpática, pues le compré el arnés a juego con la correa. Súper mona. Y la otra era de círculos. También muy colorida. Mira qué monada. Me encanta. Qué chula. Y todo a súper buen precio, ¿eh? Que por eso lo adquirí en Quiboco. Bueno, esto me pareció imprescindible. Una manta refrigeradora. Es decir, tú le pones la manta o la colchoneta en el suelo. Y tiene como un gel en el interior. Que es que yo ya lo noto tocándolo. Es súper fresquito. Y por mucho tiempo que esté el perro encima, sigue fresquito. Es que digo, se lo voy a comprar porque hace un calor. Que en cuanto se lo ponga fijo, que se tira encima. Bueno, le compré un frisbee. Porque le encantan los frisbis. Y nosotros vamos mucho a la playa. Y la última vez tuvimos un pequeño incidente con el frisbee. Que lo lanzamos un poco más lejos de lo que tocaba. Cayó al río. Y la pobre Uma desesperada. Desesperada, pobre. Cuando veía el frisbee. Río abajo. Y sin poder cogerlo, casi le da un parraqué. Pero ya está. Ya tenemos frisbee nuevo. Y por último, le he pillado un juego de estos de estimulación mental. Que se esconden las chuches. Y ella tiene que pensar cómo sacarlas. Y en fin. Me parece que será súper divertido. Esta ha sido mi compra de Kiwoko. ¿Qué os parece? ¿Completita? Bueno. Mira qué mona con su lacito. ¡Uy, qué mona! Esta ha sido nuestra súper compra en Kiwoko. Nos encanta. Bueno, bonito y barato. ¿Eh? Y encima te lo traen a casa. ¿Qué más se puede pedir? Mira.